Un día como cualquier día, todo sucede sin parar. El atentado sobre la embajada de Israel de 1992, con 22 muertes confirmadas por la justicia. Ese rostro que ven ahí en pantalla es el rostro del terrorista suicida de Hezbollah. Se ha destruido a la embajada de Israel. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esto es dramático, lamentable. Otra de las señoras que está tratando de ser asistidas, casi todas son de edad, ya derivamos prácticamente 40 heridos con la ambulancia del CIPEC. Van al Fernández y al Arquerich. A las 14.45 la F-100 se incrustó en la sede diplomática. Según el perito de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Laborda, los terroristas usaron 65 kilos de exógeno, conocido como C-4. ¿El estallido fue fuerte? Muy fuerte, sí. ¿En qué piso estaba? En 17. ¿Qué se golpeó? Los vidrios me golpearon, estaba al lado de un ventanal. Camillas en forma desesperada están pidiendo de todos los edificios. Trabajando la gente en estos momentos sobre los obstóculos. Se están buscando personas que deben estar aprisionadas allí. El trabajo es impresionante. Libertad. Prácticamente una edición. ¿Dónde estás? Somos muchos el esperado que un día se haga realidad. Polvo y escombros, ¿no? Donde eran oficinas de trabajo, donde se iba a laburar todos los días. Son de esos hechos, el atentado de la Embajada de Israel, de la AMIA, que nos marcan un antes y un después, donde todos nos acordamos qué estábamos haciendo ese 17 de marzo de 1992 a las 14.45, cuando se perpetra este primer atentado internacional en la República Argentina. Vamos a hablar con Lea Kovensky, que es sobreviviente precisamente del atentado. Lea, ¿cómo te va? El gusto de saludarte en este día tan particular, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es particular y es doloroso y es un día profundo para todos nosotros. Lea, ¿qué hacías vos en la Embajada? ¿Qué función cumplías cuando ocurrió el atentado? Yo era secretaria del agregado militar. Ajá. ¿Cuando ocurre el mismo, vos quedaste debajo de los escombros? Yo quedé, yo estaba en una zona que no se desplomó, no se, no se, la explosión fue un par de metros más adelante y eso hizo que solamente se desplomara la parte donde estaba, donde explotó el coche bomba. El lugar donde yo estaba, no. Y eso permitió que los que estábamos en ese sector saliéramos más o menos lastimados, pero que pudiéramos salir de los escombros. Te pregunto porque hay una foto que recorrió el mundo, que es la que está en medio de nosotros, que es la de este marín norteamericano, Bruce Wilson, que es quien te saca en brazos, ¿no? ¿Qué hacía él allí? ¿Qué te acordás de ese momento tan dramático? Él no me saca, solo logro salir de la embajada y estaba descalza parada en la esquina, ahí de Arrojo y Zupacha, que era un colchón de vidrio, como se ve en la foto, tratando de ver cómo hago para lastimarme, y él, que estaba un par de cuadras, cuando escuchó la explosión se fue directo para la zona, y me dio ahí parada y me levantó a Nandas y me pasó al otro sector de Arroyo, donde estaban llevando a los heridos, y desde ahí los evacuaban a los hospitales. Me preguntaba cuántos amigos, cuánta gente que veías todos los días quedaron allí, cómo fue continuar la vida. Hablame un poco de las horas y de los días después de esto que nos comienza a todos. Sí, es todo un proceso, porque primero, en un primer momento, uno está en shock, y en realidad, en un primer momento, lo único que me interesaba saber era quién estaba vivo y quién estaba muerto, y se habían rescatado a todos los compañeros que habían quedado. Después vienen momentos personales en los que para mí, personalmente, y para todos los que sobrevivimos y pudimos seguir trabajando, volvimos y reconstruimos, sentíamos que la reconstrucción era parte también de nuestro proceso de reconstrucción personal para poder seguir adelante, iba de la mano, la reconstrucción de la embajada y la reconstrucción personal de cada uno. Y a su vez, el acomodar todos los tantos internos y todas las preguntas y las emociones y las sensaciones que quedaron dando vuelta delante de uno, porque la vida de uno, sin ninguna duda, a pesar de uno, la vida de uno cambia y toma una dirección totalmente diferente. Sin dudas. Pero, por otro lado, digamos, el atentado se llevó muchas vidas de gente que potencialmente pasaba por ahí, estaba viviendo en la zona, o abuelas que estaban viviendo en el hogar de mujeres ahí enfrente, el Juan Carlos Brumana, el párroco de la iglesia, y eso también fue interesante, porque nos fuimos encontrando todos los que fuimos víctimas de este atentado y hemos constituido un grupo de contención y de protección y de lucha conjunta. Gracias, Lea, por este recuerdo y, por supuesto, desde acá el permanente pedido de justicia, de saber qué fue lo que realmente pasó a 31 años del atentado a la embajada de Israel. Muchas gracias, un abrazo. Un día como cualquier día...